Hola, amigos, buenas noches a esta hora. Nos encontramos en la primera comisaría de Valdivia para reportear estas manifestaciones espontáneas de personas, de vecinos que se han acercado para manifestar su dolor por la pérdida del carabinero Daniel Palma que fue asesinado en la ciudad de Santiago mientras cumplía su servicio. Estamos acá en la primera comisaría de Valdivia donde se han acercado muchos vecinos espontáneamente a manifestarse contra esta situación de carabinero. ¡Justicia! 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 Señor periodista, hace tres meses atrás increpé al señor presidente cuando vino para acá le dije a usted lo protegen los carabineros, señor presidente los señores que andan a su lado exportándolo son funcionarios de carabineros y él se comprometió conmigo, me dio la palabra de hombre cosa que no lo es me dijo que me protegiera carabineros y hoy día, en menos de 20 días matan dos carabineros y una mujer ¿dónde están los derechos humanos, viejo? No, no, no estas son las reacciones espontáneas de las personas que hasta ahora se encuentran fuera de la primera comisaría de la ciudad de Valdivia reiteramos se han congregado varias personas apoyando ahí está la camioneta de la seguridad ciudadana también tocando la bocina de señal de apoyo a carabineros de Chile y por este asesinato del carabinero Daniel Palma en la ciudad de Santiago ¿No? ¡Bajos en miedo, tras el bandido! ¡Somos desde aquí el protector! Nuestra bandera flamea el viento, como un heraldo de bienestar Nuestros clarines son el acento, con quien señalas canta la palabra Retenamos entonces la información amigos, hasta ahora en la ciudad de Valdivia se manifiestan en contra de la violencia contra carabineros en contra del asesinato del carabinero Daniel Palma que falleció asesinado en la ciudad de Santiago Estamos en vivo hasta ahora desde la primera comisaría de carabineros en el centro de Valdivia ¡Chile está contigo, carabinero, amigo! ¡Chile está contigo! ¡Carabinero, amigo! ¡Chile está contigo! Vamos a ver si podemos también ingresar a las dependencias de la primera comisaría de la ciudad de Valdivia también Es con el objeto también que vamos a mostrar acá, se ha levantado un pequeño altar donde las personas vienen a dejar sus condolencias con el cuerpo de carabineros Esta es la fotografía del cabo primero Daniel Palma quien falleció asesinado en la ciudad de Valdivia Estamos al interior de la primera comisaría de la capital regional acá en Valdivia dando cuenta de estas manifestaciones espontáneas de los vecinos de Valdivia en apoyo a carabineros y rechazando el asesinato de que fuera objeto del carabinero Daniel Palma ¡Chile está contigo, carabinero, amigo! ¡Chile está contigo! Titulón Pérez Hola, hola. Esta tarde estamos en el interior de la primera comisaría de Valdivia, donde se ha levantado una pequeña mesa para recibir el apoyo de los vecinos que puedan dar acá sus condolencias a la institución. Bien, vamos a esperar entonces que... Sí, dígame. Vamos a esperar unos minutos. Estamos esperando carabineros que nos van a entregar una pequeña declaración. Estamos en la primera comisaría de la ciudad de Valdivia, reporteando estas manifestaciones de apoyo que están recibiendo carabineros de Chile. En relación al asesinato que fue el objeto del cabo primero Daniel Palma, la ciudad de Santiago, el cual deja una esposa, un niño menor de cuatro años y además su esposa esperaba, estaba embarazada de otro niño, de otro menor. Estamos en la primera comisaría de la ciudad de Valdivia. Así como esta persona de la imagen, son muchas las muestras de efecto de solidaridad que se han recibido en este libro póstumo, donde las personas vienen a dejar sus condolencias con cuerpos de carabineros. Acá en la primera comisaría de la ciudad de Valdivia, vamos a conversar con el mayor Lillo. Mayor, muchas gracias por recibirnos. Estamos hasta ahora en vivo para la región de Los Ríos. Mayor, ¿qué significa? ¿Cuál es el sentimiento en este momento carabineros? Bueno, la verdad, primero, es un hecho muy lamentable. La verdad que estamos bastante tristes por nuestro mártir, también por su familia, por todos nosotros los carabineros. Pero también queremos agradecer estas muestras de cariño que hemos tenido durante todo el día, por parte de la ciudadanía que ha venido a nuestro cuartel. Hemos dejado, obtenido presente a nuestro mártir acá en nuestra primera comisaría de Valdivia. Así que eso, darle las gracias, de verdad, por la comprensión, por el apoyo. Y también indicarle a la ciudadanía que estén tranquilos, que los carabineros vamos a estar siempre trabajando, vamos a estar siempre cumpliendo con nuestras obligaciones profesionales, como corresponde. Así que, en ese sentido, más que todo, no me queda más que agradecer. En este contexto, ¿cuál sería el mensaje, en este caso su mensaje, para los carabineros de Valdivia, para los carabineros de la región de Los Ríos? Bueno, el mensaje es que trabajemos, que trabajemos tranquilos, con profesionalismo, como siempre lo hemos hecho. Nosotros somos muy respetuosos de nuestra legislación, de cumplir las leyes, de actuar de acuerdo a nuestros procedimientos policiales. Es que estemos con mucha fuerza y que, en estos momentos, ¿cierto?, de complejidades, ¿cierto?, de estas situaciones que están ocurriendo, estemos sintiendo el apoyo de las personas que realmente quieren que nosotros estemos trabajando y, principalmente, hacerlo bien. Yo creo que ese es el mensaje de continuar con el profesionalismo. Es un hecho, insisto, muy lamentable, que nos tiene bastante afectados. Son muchas emociones, pero, no obstante, ¿cierto?, hay que distinguir de lo profesional y seguir con más fuerza en esta misión que tenemos por trabajar por nuestro país. Mayor, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Ahí está, amigos, son las palabras de Mayor Lío, ¿cierto?, acá en la primera comisaría de Valdivia. Se han registrado múltiples muestras de apoyo a favor de carabineros, de nuestros carabineros de acá de Valdivia, de nuestra región. Se ha levantado acá, en el salón de la primera comisaría, una pequeña mesa para recibir las condolencias en este libro que ustedes pueden ver en la imagen. Esa es la información, amigos, y muy triste que hayamos comenzado esta semana santa de esta manera, pero es lamentable, ¿cierto?, estamos reporteando la muerte de otro carabinero que fallece a manos de la delincuencia. El cabo primero, Daniel Palma Llanes, desde la primera comisaría de la ciudad de Valdivia, acá en la región de Los Ríos. Hasta pronto.